Amigos de La Tijera Lucha Juniors, empezamos con Karis Lamomia Jr., pues viniendo a recorrer al jugador de La Tijera Lucha Juniors, pues viniendo a recorrer al jugador de La Tijera Lucha Juniors, me imagino un honor, pues porque un personaje salió de la mente en el final de la película. Sí, me siento muy contento, es la segunda vez que vengo, la primera vez que vine tenía como 11 años, ahorita ya tengo 19 años y vengo con el nombre de Karis Lamomia Jr., que anteriormente pues la gente decía que era La Parca Juniors, y pues vengo a portar un nombre que el licenciado Antonio Peña creó, un nombre que vine a conocer y pues quien más que lo levantó como uno. Este poco tiempo el que llevas portando el nombre, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha costado trabajo el hecho de portarlo? Porque al final de cuentas quizás no estuvo muchísimo tiempo, pero es un nombre que tuvo mucho realce en el bajo el nombre de tu madre. Pues es un nombre muy fuerte, o sea, sabe quien sea, o sea, le guste y no le guste, es un nombre muy fuerte, es un nombre muy pesado, es un nombre muy conocido, este personaje ha esteregizado propio maníes también. No lo siento nada pesado, me siento muy feliz, me siento muy contento, es algo que realmente no quería, es algo que realmente estoy disfrutando, lo estoy procesando. ¿Por qué tomar la decisión de ser Caris la Mamma Jr. y no La Parca Juniors? Porque creo que es muy pronto para ser La Parca Juniors, creo que es muy pronto para tener un nombre muchísimo más grande que el de Caris la Mamma Jr. Creo que esta es una prueba que debo de superar para ganarme la honra de La Parca Juniors. ¿Qué planes vienen en la Parca Juniors? Vienen muchas cosas, vienen muchas cosas, tanto muy buenas, sigo entrenando, sigo preparándome, hago lo que me encanta, disfruto la lucha libre, amo, disfruto, me apasiona mucho la lucha libre, así que trato de llevarlo y procesarlo poco a poco, no quiero tampoco ir allá, trato de disfrutarlo y procesarlo todo. Quizás en la actualidad de las redes sociales se han envuelto un arma de doble filo, en ocasiones para gladiadores, pues, un arma mala, pues, son muy criticados a veces por personas que ni siquiera dan la cara. Pues ahorita, hasta eso, la gente en las redes se sigue, no me ha tratado ni tan mal, o sea, la gente, este, eh, me ha tratado bonito, este, mucha gente me ha recibido bien, mucha gente, eh, teniendo su apoyo, críticas malas, eh, hasta eso, o sea, sí, una tras que otra cosa que emite mi Instagram, pero, todo lo demás, todo está bien. ¿Por qué hay comparaciones con lo que es el comparador, no? Sí, en el mundo, en todo, en todo va a haber comparaciones, en todo, hasta la forma de caminar va a haber comparaciones. Gracias.